Abascal dice que los indultos sitúan en la ilegalidad a Sánchez, que responde que ellos son los que añoran el franquismo. Lo voy a decir mientras esté en esta tribuna. Usted trajo una moción de censura a esta Cámara prometiendo elecciones inmediatas. Le sirvió para mantenerse meses en el poder. Después fue a las elecciones diciendo que sería el dique de contención del extremismo bolivariano y de las cartillas de racionamiento en España. 24 horas después tenía un pacto con el señor Pablo Iglesias. Prometió hasta cinco veces –quiere que se lo repita otra vez, como le decía usted a los periodistas– hasta cinco veces que usted no pactaría con Bildu, con los herederos del terrorismo. Hoy retozan con ellos, tienen un Gobierno gracias a ellos, tienen los presupuestos gracias a ellos y se sacan sus portavoces fotos con ellos. Y usted lo cree compatible con entrar en el agujero en el que ellos encerraron a Ortega Lara durante 532 días a hacerse usted una foto mientras llaman fascista a Ortega Lara y a su partido. Ustedes no tienen ni freno ni tienen descrúpulos, señor Sánchez. Al precio también de la traición, porque ustedes han traicionado todos sus juramentos al orden constitucional. Ustedes han traicionado al Rey. Ustedes han traicionado al Tribunal Supremo y a la Justicia. Ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes, especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017, con un indulto injustificado. Un indulto no pedido por los condenados, que no han pedido perdón y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad. Y también hemos de decírselo al precio del ridículo, porque esos 30 segundos viéndole andar con el señor Biden y después escuchándole hablar de cumbre bilateral, pues imagino que esta pregunta a usted le debe parecer como la guerra de los 100 años, señor Sánchez. Un suplicio que va a tener que aguantar mientras se atrinchere en el poder, a cualquier precio, comerciando con los derechos de los españoles y entregándoselos a los enemigos de España. Usted acabará pagando por ello, señor Sánchez, y esperemos que sea delante de un tribunal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Bascal, por sus siempre constructivas intervenciones y siempre positivas y respetuosas. Tengo un problema con usted y es que en muchas ocasiones, cuando le escucho, considero que usted parte de una premisa y hasta incluso desde un punto de vista elíptico, usted viene a plantear algo así como que este es un Gobierno ilegítimo, por tanto, este es un Parlamento ilegítimo, que tiene unos resortes y unos apoyos a este Gobierno absolutamente ilegítimos. En definitiva, señoría, esto es lo que pasa con ustedes, que esa es la visión que tienen de España, una visión en la que solamente caben ustedes, sus compañeros de viaje del Partido Popular y el resto, pues, sencillamente, o no somos legítimos o deberíamos estar ilegalizados. Pero, fíjese, la España constitucional es todo lo contrario a lo que ustedes representan, señoría. No deja de ser bastante curioso que usted trate de darnos lecciones de constitucionalismo, de tachar como ilegítimos a grupos parlamentarios que están aquí, cuando ustedes son los herederos de aquellos que añoran los años de hace 80 años, como usted en otras ocasiones ha venido a decir, ustedes son los que añoran el franquismo y aquí hay personas que han defendido la democracia y son hijos y nietos de personas que defendieron la democracia y que trajeron la Constitución y el gran acuerdo que representan a la Constitución española. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. En todo caso, habrá que reconocer, señoría, que en Cataluña existe un problema de convivencia. O es que no existe un problema de convivencia. O es que no existe un problema político que tengamos que resolver. ¿Cuál es su solución? Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular. Ninguna. Pero ¿la suya cuál es? ¿La de hace 80 años? ¿Esa es la solución que usted propone para Cataluña? Pues nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos lo que nos dice la Constitución. No es solamente en su escrito, sino también en su espíritu. Nos dice que tenemos que propiciar el diálogo, que tenemos que propiciar el acuerdo, que tenemos que negociar dentro de la legalidad democrática, dentro del respeto a la Constitución española, para garantizar y salvaguardar la integridad territorial y la unidad de España que el Gobierno del Partido Popular, con su indolencia, también puso en cuestión hace cuatro años. Y eso es lo que vamos a hacer, señoría. Evidentemente, ustedes tienen otra propuesta. Y esa propuesta, efectivamente, es la de hace 40 años. No, la de hace 80 años. La nuestra es la Constitución española, la defensa de los valores constitucionales entre los que se encuentra, señoría, la concordia y la convivencia. Señora Abascal. Nada, señor Sánchez, le prestamos los siete segundos para su próxima cumbre bilateral, que seguro que las aprovecha bien. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Pues le agradezco la generosidad, señoría. En todo caso, nosotros reivindicaremos la España que mira hacia adelante y no la España blanco y negro que usted ha reivindicado. Pregunta del diputado don José María Mazón.